Tantico Juntos Tantico Delante Compresión Si Tantico 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 Te Tantico 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 Ah, estaría en el generador yo. Voy a poner trampa al generador. Voy a poner, voy a activar la batería, güey. Voy a activar la batería y me regreso a darle comida a la abuela ahí adentro, güey. Ya le puse trampa, voy a ir a poner trampa en el posible, güey. Y ya le puse. Ya le puse. Ya le puse. Una bomba. Ya le puse. Ya le puse. abrieron aqui abajo adentro de la casa ahi esta, mira me encuentro el pinche infusible, es fácil de decir que no lo encuentro aqui esta un fusible, encontro bajo un pirata ahi subio aqui anda la morra arriba si, ya vi donde subieron arriba de la casa se tiro una por la ventana y el pinche fusible donde esta? no encuentro el cuarto del fusible aqui esta la morra hay una tapa al generador hay una tapa al generador salio para el patio salio para el patio apagaron el generador ya se van todos wey donde estas? el generador no te estoy diciendo pues si wey, pero nosotros y yo ando aqui adentro tu recién no habia esto wey tu chapa wey tu chapa wey miro la del puto generador Ya me vieron Estoy de cooldown todavía Tengo a dos cabrones aquí Puta madre No, pero ya porque lo prenden Y la aplicaron Apágalo ya Lo hubieras prendido 5 segundos antes No puedo No se puede hacer así Se prendió tan pronto No se pudo, no tiene cooldown Estaba activo Pueblo de apagar Yo ando haciendo aquí mi trabajo No veo una sola gota De sangre en el abuelo Aquí hay un vato muerto Hay un vato arriba Con el abuelo Se movió Voy para arriba Está con el abuelo Está con el abuelo el vato Está con el abuelo abierto Para que no seas con la madre Que hace este cuero Porque no sabes ya Estoy con el abuelo Aquí está A ver No lo viste Pues que el abuelo Si está en amarillo Quiere decir que alguien Pasó por aquí No, si está en el abuelo En amarillo Significa que tiene la sangre Llena Ah, que verga Es que también me lo pone así Bueno Lo va a seguir dando comida Este cabrón El vato no salió por la puerta Enfrente Lo vamos a subir Es que anda atrás Por la parte de la batería El carro Basement 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 abierto Que putiza Nos están pegando Caraco te cambio Yo voy a hacer leer Facebook Aunque sea amigo Para que no le hagas el texto Guay, se están saliendo todos a la verga Guay, aquí están estos atorados ¿Qué pedo? ¿Por qué están estos atorados? Están ahí abajo dos Es cierto Yo creo que quedaba uno Están esperando Queda uno Guay, está glitchado este pedo Había dos, ¿no? Ya también dos Sí, mon Pues ni me dio logro, güey Por haberlos echado powder A los dos al mismo tiempo, güey Qué loco, sí, güey Y te dio mal Yo no sé, amiguitos, pero Yo fui a ver Qué pedo con el abuelo Le estaba echando Sanguaza Cuando Llegaron Y sobre la vieja La verga Porredero De gente Está bien